Capítulo 5 Warman Bueno, pues empezamos el... Capitulito 5 A ver que nos encontramos por aquí Estamos perdidos en una isla de la mano de Dios El nota que va a salir del mal y parece que ha terminado la fiesta de gala de... Capítulo 5, con rima y todo Vale, ese humo implicaba algo No sé qué implicaba, pero implicaba algo De la mano de Dios Claro, estamos ahí dejadito Mira, nos hemos encontrado a... Handing Hanging Y a... Ahí por la cara, todos han caído en la misma isla Qué grande esto, eh Grandioso Es un milagro, es miracle A fucking miracle Más agua me va a dar y estoy harto de agua salada, cojones Dame siquiera un chupito de whisky o algo Cómo me va a dar agua Qué bien traído Sol Estamos en la isla de Guarra Y de Tahiti Madre mía, cómo es Oh, hola What? Qué, qué, por qué? Well, next I guess we're gonna get shot Encadenen a estos hombres Encadenen a estos hombres Y luego tráiganle un poco de whisky, por favor Por favor Vamos 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 Muévanse, wey Muévanse Como Como el chiste ahora mismo Ahora mismo está como No, no pongáis SR, cabrones Porque me Luego en Youtube me banean el vídeo Putas Cuando hagamos historias Cuando hagamos historias No pongáis SR Historias cuando juguemos a overwatch o multi Que si no luego tengo que andar haciendo malapare Para que Para que lo Ya sabéis Me dejen publicar el vídeo Como el chiste Van andando como el chiste Como el chiste de Va uno a un sitio Y le dice Que tiene Que diga algo valiente Pues Los cabrones de Youtube Que me banean el vídeo Allí me lo dejan silenciado Pero allí me lo banean, ¿sabes? Me desmonetizan Un vídeo que no estoy monetizando Y Tomas tu mi qué No pasa nada Una estrella y una muerte A la cárcel Joder, qué malo, loco Una señora va a una peluquería Y está cerrada Va otra y está cerrada Va otra y está cerrada ¿Cómo se llama la película? Ah, aterrizas como puedas Ah, qué grande Joder Mientras tanto Enguarme Dos horas Para llegar a la ubicación Bueno Para lo que es lo que es Creo que me prefería Tahiti Tú y yo Má 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 Criminales Criminales Insurrección Insurrección ¡Cállate, señor Fuentes! ¡Vuelan! ¡Cállate, chingón! ¡Cállate, señor Fuentes! ¿Qué pasa con tu rollo, güey? Sírvete una copa de whisky Después contaré el chiste de cómo van andando Fijaros cómo van andando, ¿vale? Después contaré un chiste En base a eso Es como el que sale de la cárcel Después de dos mil años, ¿vale? Y dice, mira Llega a un sitio esto de luce Dice, mire, es que vengo para Tengo tres euros Acabo de salir de aquí Tengo tres euros solo ¿Qué hay aquí? Dice, pues mira, hay un servicio que se llama Por tres euros tenemos el servicio que se llama El pingüino Bueno, pues Es una emboscada, güey Ahora os cuento el chiste del pingüino Buena Toma Oh, lo diente, perro Momento, ahora os leo En la cabeza La verdad que sí, tío He pensado He pensado Hacerlo offline, la verdad Pero bueno Quiero terminarlo también en directo, tío ¿Me queda mucho? ¿En tiempo, más o menos? Después os cuento el chiste del pingüino Sí, ok Bueno, lo mismo terminamos hoy Los que podamos y los próximos los terminos offline Ya veremos Sí, los dos prólogos que hay, ¿no? Es que es muy lento, tío Es muy lento, loco La cabeza Tienes razón Tienes toda la razón Dos horas para recargar Yo es que soy siempre Yo siempre soy un poco del retro, ¿sabes? En plan Bueno Entonces Cuando ya dice Al lugar de luz Le dice Oye, mira que Tres euros Ah, por el pingüino Ah, se le dice Bueno, pues pase usted Póngase los pantalones Por las rodillas Y espera allí en la habitación, ¿no? Llega A la persona Y empieza ahí a Hacer unos trabajos manuales, ¿no? De esto así de hueco, ¿no? Y cuando está ahí El colega A punto Se va La pauta Se lea a correr Y empieza a notar Con los pantalones Por los tobillos No me dejes así No me dejes así Andando los pingüinos Hay que hacerlo de pie Si no es chiste No tiene gracia Por eso es el chiste Pingüino No quiero que la gente Sea reverde Pero la mayoría Tiene miedo Yo no soy de aquí Vamos Vamos a descansar Un momento El malísimo El malísimo No tiene que elegir Yo soy el único Que puede arrangar un bot Para ti Y ha salido de aquí Y nosotros haremos Todo lo que podamos Gracias Gracias Le habrá llevado Al recinto de Fusar El nota está cuadrado ¿Sabes? El nota es Sería va todo el día Haciendo crofi Allí en En la isla De Worma Todos tenemos que descansar Claro loco Boys Verme un poco Dutch Exploro un poco más Ten cuidado Mola mucho Ese ve de puta madre No sé por qué ha salido Se lo va ahí Pero vale Vamos a coger el arma Vale Bienvenido al nuevo mundo Muchas gracias Vale Buah Eso pasó Eso pasó Hace ya mil años ¿Sabes? Vamos con Dutch Eso pasó Hace ya mil años Loco Cuando la gente Le da por algo Pues lo revienta Ahora son los Bappers Efectivamente De hecho yo tengo Yo tengo un amigo Que tiene una tienda Y yo sí tengo ganas De pillarme uno Porque es a lo A lo que chimba Aquí no hay Aquí no hay caballo Que valga ¿No? Pues venga hasta luego Aquí no hay caballo Que valga Estos son modas Vámonos Los Bappers siempre han asistido Lo que pasa es que Pasó la moda Y de repente Ha vuelto otra vez ¿Cómo cojones Subo yo ahí arriba Loco? Sí Efectivamente ¿Cómo subo yo? Ahí arriba Julio Yo creo que por ahí arriba Todo va un poco Por modas La vida es Un poco a moda De hecho yo os digo La época Bappers Pasó hace mucho tiempo Se abrieron muchísimas Tiendas Bappers Y se cerraron Y ahora Otra vez Toda la fiebre Bappers ¿Qué es el plan? Bueno Tengo una cava Que Hercule habló Y también Un guía Ella está detrás Creo que podemos confiarla ¿Sólo? ¿Sólo? Vámonos Bueno Vamos a ver A ver Que nos encontramos Por aquí Vamos a camarnos Pues seguida Y enseguida Claro Es como una cachimba Es como una cachimba Que se puede Que se teletransporta Por decirlo de alguna manera La moda de las cachimbas Hace mucho tiempo Vuelven a la moda de las cachimbas Todo el mundo se hace Todas las cachimbas Y de repente Pues ahora Volvemos a los Bappers En modo cachimba Son portátiles Es decir Me llevo una cachimba portátil Esta navidad Quiero vapear el 24 Pues una cachimba De que me apetece Sabor melón Fresa Melón fresa O melón O fresa O caramelo O menta O lo que me dé la gana Moda Sin más Yo Yo he visto Yo he estado Viendo ya uno Cuando Cuando lo traiga Os lo enseñaré No sé si voy a ir Estos días Ah Pues está bien Pedidlo Seguro Seguro que alguno Te sale de Starmine No se No nos engañes Eso también son modas Starmine Con lo bien Que se está solo Está la cosa complicada Para algo que merezca la pena Está complicado Espera ¿Por qué? Gloria Vamos a hacer este capítulo Y en base como sea de largo Lo mismo Dejamos aquí este capítulo Y nos vamos a hacer unas mavels ¿Ok? Buenas noches Madre mía Gloria 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 se va a poner A hacer ahora Una invocación A los dioses Del Del Hamakaki Huele Loro Madre mía Rápido sabe Y a Gloria Hay que llevarla con la grúa Rápido Coged la grúa Para Gloria Chile Chile Se muere Está todo Gloria Gloria soy yo Oh shit Me choco Joder Te conservas mal Está jodida Capa, capa Gloria le cuesta estandar, ¿sabes? Era en plan, hola, Gloria, señora Que este juego, tío, demasiado lento Muy, muy lento Súper lento Ahí hay una luz, vale Pero vamos a aparecer en el fuerte ahí del tirón En plan Tatachán Puede callarse ya, papito Estamos cerca, güey Vale Pues la reventamos ahora Arzul, echame una mano Vale Un poquito más Ahí estamos Debilucho, dice la vieja, ¿no, eh? Aquí arriba Aquí arriba me voy Que te quite, señora Le vamos a pegar un viaje a la señora, ¿eh? Me acabo de quedar loquísimo, se está liando Se está liando Arzul se le va la llora Se le está yendo la pinza Se le está yendo la pinza Se le está yendo la pinzaca Arzul no, men Que sobreviviríamos, ¿sabes? Van a sobrevivir tres El que hizo el juego El primo del que hizo el juego Y el que estaba haciendo el doblaje Los demás murieron todos Uf, hay mucha gente Mi hijo Madre mía, vaya puro Se estaba fumando, ¿sabes? Un puro de esos De los que llegan hasta el codo ¿Qué vamos a hacer? No sabemos ahora mismo dónde Ni lo que tenemos que hacer Vale Muy bien Sombrero, por favor Gracias No, tío Qué va, loco Nunca, nunca lo he visto Y el tema del Vaper Será algo excepcional En plan Algún día suelto y tal Pero nada de De casi a diario Vamos a saquear un poco No sé por dónde Narices vamos a salir Vale 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 Ponte a cubierto Sí, tío Nunca, eh Vamos, nunca Nunca, 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 tío Ni me ha llamado la atención Ni nada Además lo he visto Lo he pensado siempre Como una pérdida de dinero, tío ¿Tienes algo de tomar, güey? ¿Por qué te conozco, hijo de puta? Y eres un borracho de mierda, güey Ojo de puta Nada más Vale, vamos por este Gemi Pa' ti, perro ¿Alguno sigue? ¿Alguno de los que estáis por ahí Seguid The Walking Dead? Para acabar de surgir la pregunta ¿Alguno de los que estáis por ahí? Que si lo sigues Lo seguís Y habéis visto el último, último, último Es decir, el del lunes pasado ¿Qué no? ¿Y tú, Edu? No, 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 no Yo no voy a decir nada Prometo yo no decir nada Pues no, no digáis nada No digáis nada entonces Ya me contarás Edu por privado y tal ¿Qué te parece? No le hagáis spoiler al señor Zartings Pero verlo, loco Verlo ya Hay que acabe lo que la temporada completa ¿Dónde vamos? Ya, tío Es una mierda Vámonos Sí, bueno, vamos a por aire Preparate para ir corriendo a por Javier Muy bien Pero ¿cuándo va a volar? ¿Hoy o mañana? Ahora Coño Coño Jesucristo Jesucristo Superstar Ay, bro ¿Por qué nos están disparando? Es mierda de arma, hermano Hijo puta No veo a nadie, loco Estoy metido en un sitio un poco peculiar Huevón Mal parido No veo Madre Julio Brutalidad, loco Venga, tío Venga, tío Edu Bumba A ver si se asoma Van en la cabeza Ha sido tremendo Ese efecto Yo creo que ha sido el primer efecto Gordo, gordo, gordo Que veo desde que empezó Desde que ha empezado el juego, tío Ha sido literalmente Literalmente La volada de sexo De sexo De sexos Brutal No veo Imagina Si te pones delante No veo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Vamos a ver No tengo No tengo ninguna puta arma Vámonos, Julio No, no Ha sido Ese efecto Ha sido brutal Capadura a través de la plantación de caña Vale Huevón No puedo defender si no veo Bumba Mirad que no es tan bueno como el otro Vámonos, señores Vamos con más tensión Vamos Vale Vale, todo bien Contén al resto de los guardias Vale Hay uno más Pero no lo veo Ahí está arriba Vamos a acá Para acá Imagina La cabeza Bueno, ya te digo Como el anterior Lo de arriba principalmente Vale Esto es como el Fortnite Matamos a los de arriba primero Que son los que me pueden reventar la cabeza Y luego Los matamos a los de abajo A los Fortnite Porque si no matamos primero a los de arriba Estamos perdidos Porque si nos ganan la altura Y es lo único que nos puede disparar Si no Sin problemas Lo reventamos Nos vamos a otra parte Con la fiesta Y listo Vale, todo bien Vale, misión completada Se busca vivo o muerto Vale, pues vamos a ir a por la siguiente Pues eso gente Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Darle madrequita a esto No sé cuántas misiones nos quedan de este capitulillo Déjame terminar este capítulo ¿No loco? ¿Fartín? ¿Cuántas misiones tiene este capítulo? Vamos a Vamos a Vamos a terminar este capítulo Loco, ya que estamos Venga, terminamos este capítulo Y prometo Que lo dejo ya Aquí en algún lugar En algún lugar A ver, yo espero No llego a subir Que aproveche, tío Que bien te cuidas, loco Yo espero que En algún momento Lo saquen gratis La verdad ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? What the fuck ¿Qué hago? Venga, Iniesta, tío Muchísimas gracias por dejarme los asos, bro Que vaya bien, tío ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? ¿El Joto? Madre, ¿qué le pasa? Tranquilo, tranquilo, loco ¿Qué te ha pasado? Vale, pues Apuntaré el nombre, tío ¿Qué te pasa? Dios, ¿qué te pasa? Mano, tranquilo Tengo que esperar ¿Qué ha pasado, tío? No, ya lo voy a quitar Ya prometo Que este capítulo Y cambiamos de tensión Y hacemos unos marbles Y un overwatch ¿Vale? Una monedita Toma 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 No, no te he leído, tío No, no te había leído Pero bueno Que aproveche, loco No es hora de mirar en Tarela Tengo menos bien Tienes mala cara, ¿sabes? Te han pegado en una tunda Como un perro Come Follow me Follow the Follow the leader, bro Vale Cuéntanos, cuéntanos Venga Cuéntanos a todos Qué meriendas ¿Qué comes? Pocete Eso es una cosa La madre siempre dijo Que la Guarma era la isla De la que Dios se había olvidado Y después de estar aquí un mes Entiendo a lo que se refería No es nada a ti Ahora mira Hay que regresar Dar solo tres meses más Y acá Por favor Copy Se aprueba la de hambre Eh, loco ¿Te puedes dar un poquito De más prisa, hermano? Puede que sea el dominicano Mauey Puede que sí Te llevo follow-eando dos horas Crack O pendejo, boludo Eres un chingón Eres un chingón Mauey No sé realmente si son dominicanos O Cómo Cuáles sus características Como tal No ha dicho nada Creo todavía, ¿eh? Te bajes de huma, tío A ver si vuelves pronto, tío Y echas el vistacillo A las Marvel, tío Que vaya bien en el gimnasio No te lastimes, ¿eh? Despacito y pocos kilos, hermano Con cuidado El nota ¿Qué tal va todo para allá? Ah Ya casi a cabo ¿Sabes? Por eso que disminuco Mundo socialista colgando Aosar es un trabajo periódico ¿No? Solo denunciado el tiempo Señor ¿Qué estás haciendo, hermano? Qué rico Tengo todavía más hambre Me llevo todavía más hambre Que un perro, chico ¿Dónde vamos, Robin? ¿Dónde vamos, Robinson? ¿Dónde vamos, José Fernando? ¿Dónde vamos, José Fernando? Dos horas más tarde ¿Sabéis que ha muerto El creador de bomba esponja? What the fuck? ¡Pam! Sí ¡Oh, oh, oh, oh! Está cubierto Está cubierto Como el culo Señor, cúbrete bien, hijo A ver si se cubre Bien Un momento Ahora Ahora un leo, ¿vale? Que tengo deberes Tengo deberes ¿Qué es el caso? Toma, es una pinta Toma, es una pinta Toma, es un testículo Es que yo esperaba Esperaba que me diera la opción De apuñalar Pero de repente Se ha vuelto No sé si ha sido él El otro el que lo ha visto Si he sido yo Ha sido súper raro O supuestamente Estaba predeterminado Para que yo llegara tarde Y Y se liara toda esta Bracenalia Era lógico Se sobreentiende, ¿sabes? Habla como si fuera Un nigeriano y tal Antes tenía dos brazos, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿De repente un brazo? ¿Primer? ¿Y o algo? Hombre, es un súper silencioso Ojo Pues eso Ha muerto Ha muerto Un minuto de silencio Por el creador de voz esponja Y esos Minutos más tarde Muy joven Sí señor Tío Muy joven Es verdad Tiene razón Nosotros queremos Puedes obtener el barco Te promettas Y te lo harás Pero te encontraste En el medio de la guerra Mestre ¿Quién ha llamado la nación de Cuba? No hay manera Que un barco Puede salir ahora ¡Dafil! 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 Ahora si tenemos El problema gordo De reservar Que tengo que envío Desde Cuba Totalmente, además de verdad ¿Por qué no veo a nadie? Pero si no veo a nadie, ¿cómo voy a disparar a Julio? No veo a nadie, ¿sabes? No estoy viendo a nadie, tío, arriba No veo a nadie, os lo juro Ah, está abajo en el puente puente, joder Pero es que, tío, esta orientación es un poco mierda Esta orientación es un poco mierda, la verdad, porque No se veía nada, tío, no, no, no En el tobillo, de tu cabeza Pues no, no lo veo, tío, la verdad No sé si la orientación es una mierda Qué cojones pasa, la verdad Joder, loco Ahí estamos, quiero quitar el gorro, hermano El fotógrafo Vamos a ir a la zona Vamos a ir a la zona Vamos a ir a la zona Pues no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Vale, ayuda a Hércules Vamos a ayudar ya te voy a decir ahora después que voy a jugar a Widowmaker y te voy a enseñar por qué no juego a Widowmaker a Overwatch porque soy la puta bestia de ventana cabezas y después te voy a enseñar mi Widowmaker en Overwatch madre mía ahora que se va a liar ahí Julio sí 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 ahora verás ahora verás te voy a enseñar ahora después lo que hago no no es que va yo me voy a picar está claro que no se nota aquí la está claro que aquí no se nota la percepción de eh ahí se le ha dado la mano ¿sabes? no sabía ¿por qué vienen desafiándome loco? ¿le vas a rival? al final te lo voy a tener que regalar yo los llaves ¿qué pasa hermano? ¿qué pasa hermano? ¿qué tal tío? ¿cómo va la cosa? ¿cómo ha ido? ¿cómo fue ayer? ¿qué tal tío? ¿pues abren o qué? ¿cómo va el curro tío? no sé dónde narices tengo que ir ¿qué tal tío? ¿a qué hora vas a abrir tío? yo esta noche lo mismo le pego un poquito a Lover tío ¿a qué hora piensa en abrir tío? el barquero, el barquero es... ni montar ¿vale? ¿vale? vale acaba con el resto de los planos vale bueno vale acaba con el resto de los planos Vale, ya hay que bajar, por donde la dices bajo armado. Que barco tío. Queremos que volver arriba. Nada, volvemos arriba. ¿Y hasta qué hora tío? Reagrúpate con el currido al pie. Qué pie tío. Pero que vaya donde, si no te veo máquina. Mira. Vale. He cogido un camino, he cogido un atajo. ¿Hasta qué hora tío? Por la misma hora después nos unimos a un multi tío. Se corta la tensión con el ambiente. Se corta la tensión con el ambiente. Se corta la tensión con el ambiente tío. Aquí al sur donde tío, no te veo. Vale, vamos a reventar supuestamente el barco, ¿no? O alguien, ¿no? Apunta la línea de flotación. Ahí no puedo, ¿verdad? No puedo hacer mucho más en el aire. ¡Ata con la división! ¡Rilodi! ¡Rilodi! Ua Wakaté Kura. ¡Buenas Rodbider! Una polla, por favor. Sartic, dale tu polla a a Rodbider. Muchísimas gracias por ese hosteazo, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directazo, bro? Estamos aquí terminando un capitulito de Red Dead Revención 2 Y ahora vamos a darle unas bolindras ¿Qué tal? Gracias Arting, tío Te debo un Overwatch por lo menos Te debo un Overwatch por lo menos Y lo sabes ¿Qué tal Rod, tío? Irgen, ¿qué tal? Perfecto, tío Si ahora abro over, me acerco por ahí Y te pego el viaje, tío Y pegamos ahí uno por cuatro a muerte Pero el rank que es, Tony Que a mí no me gusta mariconear Ahí lo dejo Mi proposición es decente total Con el pago, qué bien, tío Que te calle un mes Ahí está Pistola, pistola ahí siempre Sacando la pistola Qué bonita las estrellas Adiós, paraíso infernal Estaba seguro de que iba a morir Tenés un problema en serio, muchachos Este padre de la Serafursa no quiere que vayamos a ninguna parte Sabe quiénes somos Mirososo, curad y venga, Teemo Hombre, pistola, pistola, pistola Jue, jue, pistola Ahí, ahí, además de verdad, tío Que sale Belcurro Rob, tío Muchísimas gracias por dejarme aquí Los refuerzos, tío Un abrazo, fiera Muchísimas gracias, tío Y bienvenidos a Tutti A Tutti el Mundi Dinamita Tengo dinamita Tengo cuchillo Tengo de todo Tengo ganas de matar Es la guardia Arthur Vamos, prepara el cuchillo Lo tengo ya preparado, máquina Y un gawagatequivo, clau Vaya venido al mundo Un toy, cabrón ¿Pero y el otro? Mata al otro Madre mía, qué malo es, loco Bienvenido Muchísimas gracias, tío Mr. Boss, señor Mr. Boss, tío Muchísimas gracias, tío Por el hosteazo, bro, tío Una polla, por favor, para el señor Mr. Boss A ver si me deja colocar los explosivos, ¿vale? Si me dejara, hoy, en algún momento A ver si lo colocamos hoy, tío ¿Qué tal? ¿Comido las cosas? No te preocupes, tío Que sale el curro, tío Muchísimas gracias por pasarte Y dejarme los asos, tío Que siempre Tú sabes que eso se agradece, tío Siempre, tío Muchísimas gracias, loco Pasar ahí por el canal De toda la gente que estamos apoyando Coño, me cago en la puta Son buena gente, carajo Ahora mismo corriendo Era una escena clavada A la de Piratas del Caribe Igual, igual, igual Cuidado por arriba Hay uno en la ventana A tu casa Otro Venga, tío Venga, tío, loco Ahora Ya está atento, ¿eh? Para el malvel ahora, ¿eh? Para... Ya está atento ahora Para las canilitas, tío Vale, no te preocupes Tengo por ahí también A Closer en la sombra Pero no va a pasar nada, tío La cabeza Sí, sí, ya te he entendido con lo de apoyados Perfecto, pues no te preocupes, tío Yo atento por si hay que darle al play Cuando haya que darle y dicho Vale, vamos a la plataforma de observación Oh, puta, ¿qué haces, cabrón? Vale, sigo a Luch Ahora es mejor encargar el disparo, tío Me da coraje eso Y me regalaron creo que fueron tres o cuatro Venga, tío Muchísimas gracias, Brayker, tío Muchísimas gracias por traerme a tu gente como siempre, tío Un abrazo y que sea a la vez a la tarde No le peguen mucho a un niño, tío No le peguen mucho No le peguen mucho a tener una No le peguen mucho No le peguen mucho Para ti, crack Tío, siempre, tío Soy malísimo con los explosivos, ¿no? Con los tiros y siempre acaban mi bolsillo de nuevo Soy experto en eso Es de lobo, tío Toma, perro ¿Sí o qué? Pues creo que no, ¿eh? Creo que no, máquina Creo que no, máquina ¡Van a morir, gusanos! Oh, shit, qué grande ¡Mándalo rápido! ¿Se escapa? No, tío, ¿cómo se va a escapar, loco? Ni presentación ni la levada de la mano y... Como antiguamente, en plan... Volvamos al barco, venga Bueno, tiene pinta de que hay jaleos de nuevo, ¿vale? Porque no me creo que volvamos al barco fácilmente Pide la ayuda a tu mamita, hijo de puta Qué bueno, tío La había escuchado Pide la ayuda a tu mamita, hijo de puta Pide la ayuda a tu mamasota, güey He pegado en el hígado, güey Uy, la banda sonora de la mola, ¿eh? Tiene su rollo ¿Dónde va, animal? Somos siete disparantes ¿Dónde vas, loco? ¿Estás fiera? Me la ha quitado Me la puta A ti, perro Qué tensión, mío Qué tensión Pero hay que ir allá arriba, ¿no? Tenemos que llegar, habrá que pelear con los puños como tal Utiliza el camión Vale Habrá que desnibar la torre Oh, qué bueno, tío Bumba Yo esperaba a lo mejor subir y le andaba puñetazo en la torre Hubiera sido súper épico Pero No está mal así tampoco Vean, pues tiene pinta de que el capítulo Se acaba aquí, ahora en breve ya Es muy raro porque Este parecía el de antes De repente tenía los brazos Antes no No será el mismo Por poco Hemos sobrevivido por poco, máquina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, loco? I mean, we're headed back to Lemoyne Again, and we're a wanted man We flip ashore, one by one Find out what's what And you don't cut and run now Head back to Blackwater No Why not? Because The last thing they'll be thinking is for us to turn up We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned, you know, and it ain't turning back. We had a good run of it. Yeah, we ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pocket, make our escape. Broke alone, they're going to pick us off one by one, and you know it may be. But it's not making. We need to split up, keep a low profile, try to pack down the rest, but carefully, see if they sent any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. Then what? Then we meet up, we gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy, and there's no one I thought we were going to be doing here. We have been in a bad way. Listen, I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine. Por mi familia, ma... Toh. Anyone disagree? Anyone? Vale. ¿Se quiere ir al punto de guardado dos horas cargando? Dos horas más tarde. Querido tío Tacitus. No todavía queda, tío. Todavía queda dos capítulos, por lo menos, creo, eh. Por lo menos, creo. Hasta luego, fenómeno. Gracias. Venga, tío. Dale caña. Ahora le vamos a dar... Uf, que la banda de Shady Ball. Muchas gracias, bro, tío. Muchas gracias por dejarme ahí... Enojazo, tío. Ya tú sabes que eso ayuda a un huevo, tío. Que eso ayuda a un viaje, primo. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo y descansa. Si cogiere este caballo... ¿Pasaría algo? ¿Pasaría algo? ¡Gracias! 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 Ahora mismo Vale, vamos a bajar, ¿no? ¿Qué pasaría ahí dentro? Se va a liar para ahora ¿Ni nadie por aquí? ¿Sí o qué? Habrá que apuntarse, tío Habrá que apuntarse Vale, regresas cada día Registras, está claro que aquí No esconden ninguna banda de forajidos Venga, tío, ten cuidado, ¿eh? Venga, Zartin, tío, que vaya bien Un abrazo, loco Ve a la calle Vale, voy a intentar poco a poco Reventarlos a todos, ¿vale? A ver si pudiera Está arriba, vale, voy a ir al de abajo Sí, tío Sí, tío, la verdad que sí Yuhuuu, jajaja Uh, era lío hermano Mierda, me he confundido Mierda, me he confundido Le llevamos el caballito No pasa nada Eh, sí, le he pegado sin querer, ¿sabes? Hay muchísimos vídeos por ahí por internet En plan... Eh... Pegándole al caballo sin querer, tío Como son tantos controles En plan... Hay algunos que otros que le pegan unas opciones Y otros caballos ya responden con una patada, tío Hay momentos súper troles, tío ¿En el anillo para cuándo? Ahí está, y marcho corriendo No, te quedas allí, esperando Si me vas a dejar caos Me pegas una coz, que flipas Hasta luego, máquina Vale, vamos... A ver la ubicación A ver quién hay por aquí Ahí está Tiene que ser ese de ahí delante, ¿no? Si Hello there, bro Alegría efímera Hey, old man, wake up Hey Arthur, again John Good to see you Yeah, you got arrested He ain't hung yet? Not yet Not yet He moved to Sissica He's been working on the chain gang Howdy Dude ¿Qué? ¿Dude? Vale, todos han vuelto, todos se reúnen la señorita Adler nos salvó el robo de St. Denys son hermanos degenerados te le demos una hemos sobrevivido pero por poco, que vamos a hacer, que hemos pasado mal de hecho, no hay duda, confiad en mi os voy a sacar de aquí esto no quedará así ¿es que nadie interesa en nuestra aventura? la alegría presionificadoría vaya, vaya nada, aquí va a morir hasta el apuntador ¿sabes? es muy bueno bueno, aquí estás bueno, yo he preguntado a todos lo que podía encontrar y eventualmente alguien nuevo dijo que los tajos estuvieron aquí ¡Dame una bebida o algo! ¡Suscríbete! en nuestra absencia, la señora Adler ha estado buscando cosas ahora sentad ¡joder! ¡suscríbete! joder, loco, tabs siempre hay un vuelco se lia vamos a matarlo ya, ¿no? ¡realmente déjalo ya! No queríanla ya, ¿no? ¿Qué hay que hacer, tío? ¡Buah! Por aquí hay una trampilla que lleva a otra casa. Podemos intentar flanquearlo, ¿vale? Perfecto, vamos a ver si lo flanqueamos ya. Yo te sigo. Lo han tomado, porque han dejado de disparar. Ahora usé la fuerza. Tenemos que matar a ese ya, ¿eh? Espero matarlo ya, tío. Qué mal. A ver si nos recargan bastante lenta. Siempre. Vale, sigue. Hazar y a Bill. Joder, jodida. Qué buena música, joder. Necesitamos a alguien aquí, vuelta allá. ¡Madrid! Reventamos a tu dios. Hay un viaje de gente, tío. ¿Qué pasa, loco? No es normal tanta gente, tío. ¡Madrid mía! No pensáis ir, ¿no? ¿Cabrones? No lo creéis ni vosotros, Julio. Os reviento, cabeza. ¡Uf! Nos han salvado, Arthur. Gracias. ¿Estás bien, muchachos? ¿Estás bien, muchachos? Lleva mucho día afuera. ¿Qué? ¿Qué hacemos, Dutch? Obviamente tenemos que irnos. Le daré algo de tiempo para regruparse. Pearson. Wishaw. Quienzo recogiendo. Javier, tú y Bill. Salid de aquí. Quienzo orientado a la escoria. Que sigamos nadando por aquí. Necesitamos un par de días. Ahora. Por favor, caballeros. Y luego, ¿qué, Dutch? Solo necesitamos tiempo. Time. No podemos ir a este porque solo está doceano. Así que nos queda otra que ir al norte. Quiero que alguien me consiga... Algo de tiempo. Uno de vosotros. Eso le ocurrirá algo, como siempre. ¿Qué vas a hacer con lo de John Jazz? Está en prisión. Lo rescataremos. Ahora no, Abigail. Todavía no. Se rumore que van a colgarlo. No. No, no, mechaw. No, no. No, no. No, no, no. I'm begging you to. No, no. They're going to hang me. Break my... The boys. Clark. Please. Do something. We can't. Ok. I'm going to figure out how we rescue these bastards. No. Yes, now. Give me a doile tyrant. I'm leaving all of a day. Ok. Señor, me duele un desastre todo No sé qué pasará ahora Esto ha sido duro para todos Sobre todo para Dutch Que parece un poco desquiciado Vale, alegría efímera ¡Hastash! Con los hastas de Sefi, ¿sube? ¿Usted señor es capaz de subir? No, vale No, no suba, ¿vale? No pasa nada, fiera A su ritmo Encima Dush va hasta afuera, que sí A ver si terminamos el capítulo número 5 pronto Territorio Marfrey Al final todavía no me ha llegado la clave de Asterix Well y que me ha llegado hoy a lo largo del día ¿Ayer no me dijiste que estaba haciendo de Photoshop? Tiene buena pinta, ¿verdad? Tipo piro Y bueno, no sé qué Hice una votación por Twitter La verdad que tuvo siete personas que dijeron que sí Pero no sé si iba a tener éxito o no Pero bien o cutre Muy bien, ¿no? ¿Qué pregunta es esta, loco? Vaya, vaya Eso suena bien Vaya, vaya Necesito tiempo y no traidores ¿Por qué, hombre? Hay que ver lo que me dice, ¿eh? Me dicen bruto Yo que no digo nadie Que soy más bueno Que el pan, vamos Bueno, pues vamos a ver Dos horas más tarde Madre mía Ya la verás No sabemos que nos vamos a encontrar por ahí Pero bueno Otra manera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que te vas a levantar, todavía tengo balas, eh. Tengo 172 balas. Para reventarte ahí. Acá, joputa. Si hoy rompe corazón el porqueo, eh. No te queda mucho. Tú lo tiras al corazón. Siempre al corazón. A donde más daño hagan al corazón. El corazón manda más que la mente siempre. No me toquen. A ver, señores, vamos a ayudar. No estamos interesados en violaciones ni en aparecido. Y usted, sin embargo, parece la niña del exorcista, por lo tanto... Bueno, ahora no parece tan fea, perdón. Perdón. No me queda tanto que significa dos horas o qué? No me queda tanto que sí. No me queda tanto. No me queda tanto. No me queda tan fea. Ok... Todo bien. ¿De capítulo 5? ¿Me estás hablando de capítulo 5? Es un poco extravica, ¿no? Eso me dijiste la última vez, loco, y llevo aquí dos mil horas ya. Dice la mujer, oh no, semejante talgada. Venga, mándote, anda. Mira, ahí están los de antes. Yo creo que también, que para el especial de Navidad lo tenemos terminado ya. Lo más probable es que sí, que para el especial de Navidad esté terminado ya. Ahora mismo lo que me preocupa es el capítulo 5. Sincroning. Hay hippies. Vamos a ponerse delante que volcamos. Vale, todo bien, por aquí, tranquilo, sin prisa. El corazón en un puño. El corazón en un puño, Julio. No sé de mí mismo ni por dónde voy. No sé de mí mismo ni por dónde voy. Estoy en un atajo. No, el que viene, loco. El que viene, tío, es el del puente. Es el del puente, tío. Cuando voy para allá. Pues yo igual, yo voy rápido. Yo no estoy haciendo secundaria ni nada, tío. Yo no estoy haciendo ni una secundaria. Vamos a aceptarlo total. Me gustó muy amable. Pues muy bien. Uh, vaya, vaya, eh. Gracias, amigo. Iban a... Y la corta rollo, ¿sabes? La corta otro rollo, primo. La corta otro rollo, primo. Lo sé. Eso sí lo sé, tío. En principio la historia es lo que me preocupa. Me trajeron dos solos y ya no queda, ya volaron. Hey, señor box, tío. Qué tal, bro? Bueno estás el día. ¿Has mirado eso? ¿Has configurado eso? Todo bien. ¡Gracias! ¿Estás en la base de bancarvería? ¿Cómo te quería que te matara? ¿Qué ha hecho? ¡Te amaba! ¡Vamos a me asustar! ¡Vamos a me asustar! ¡No, no eres tan grande ahora! ¡No, no eres tan grande ahora! ¡No! ¡Archur! ¡No sabes las reglas! ¡No somos tan grandes ahora! ¡No somos tus amigos! ¡No eres tan grande ahora! ¡Va a tu casa! Sí, PS4, tío. Eh... En principio, tío, no tengo problemas, Edu. Ya te lo he dicho, que teniendo un juego en común, yo juego con los seguidores, con los follow siempre. El problema es si nos da tiempo, tío. ¡No! 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 ¡No!